Así es, es la gata urbana, desde suba joven, con DH Beat Make Poderosa la energía, que emana, que me da vida, traducida en calma, traducida en cientos de salidas Busco más de lo que quiero, puedo más de lo que adquiero, plenitud donde me encuentro Limpiando siempre el terreno, desechando lo malo, para así recibir lo bueno Sin esperar nada a cambio, pienso, vuelo, voy por ello, por el sueño De poder vivir de eso al cien por ciento, llenándome de paciencia, fuerza, fe y conocimiento Y si no intento, no merezco, no merezco, si no entiendo que aparezco Con un propósito en mi vida neto, y es por esto que camino Así largo sea el sendero, no me canso, siempre sigo apostándole a mi estilo Voy por más por lo que es mío, y reap consecuencia de lo aprendido Me baso en los sentidos y siento por escribir fuertes motivos Por escribir fuertes motivos 2-0-2-4 Y sin perder la fe, camino lento pero seguro Los pies en la tierra y viendo a diferentes rumbos Positivas el alma que no se cansa y quiere más Más de esto, más de mí el ingrediente principal Para crecer debemos entender que somos poder Saber que no hay nada más pequeño que el que así se quiere ver Buscando una explicación a la derrota Más vale dejarla atrás y emprender la nueva ruta Si se opongan pensando en lo que tenemos que hacer Más de uno pierde el tiempo con otras aguas Queriendo saciar su sed Sin embargo la cena está lista para el vencedor Para aquel que confió en sí mismo y así a todo le apostó Todo por el todo sin pensar que se es poco Apoyo propio necesario para motivar a otros Música la decisión R.A.B. construyendo y cumpliendo con la misión Así la noche sea oscura La musa para disipar las dudas Respeto al que merece Que lo brinda no se crece Y en el ego no se escuda La diferencia es mucha Sé fuerte, sé leal Sé del que enseña Y el que escucha Remember Así es Es la gata urbana Rap, serio